A mí me gusta transmitir, conectar, y puede ser a través de una canción o un poema de amor, puede ser de desamor, puede ser un tema más autobiográfico, hablando de la infancia, de la adolescencia. Todo aquello que me conmueve es susceptible de acabar siendo un poema o una canción, y siempre buscando la belleza tanto en la forma como en el fondo, tratando de arañar en la superficie la realidad para ver qué hay ahí debajo, porque hay muchas cosas y yo creo que la poesía principalmente consiste en ver o en mirar de un modo extraordinario, cosas ordinarias o cosas extraordinarias. Tras publicar cuatro discos, creo, pues publico mi primer libro y de repente pues es un bombazo y así hasta ahora, que ya tengo pues otros dos discos libros, que ya he mezclarado dos cosas y dos libros más. Y la verdad que pues la poesía me ha dado muchas cosas buenas. Me hizo fichar por Planeta, que es una editorial puntera, y me ha llevado a muchos lugares del mundo. ¿Le has puesto comprensión a la guitarra? Es una gozada, sobre todo porque yo vengo de un lugar poético, o sea, yo en realidad soy músico, entonces en el mundo de la poesía para muchos soy un profano. Me gusta que me llamen a estas cosas porque yo creo que yo ofrezco un tipo de cosas que a lo mejor no estaban antes en el espectro de cosmopoética de otros festivales y yo ofrezco una poesía más sencilla que creo que a mucha gente le puede resultar cercana y le puede ayudar a venir a lugares como este y luego conocer otros poetas más complejos o diferentes y enriquecerse porque en el fondo consiste en enriquecerse y en disfrutar y en emocionarse y en que alguien te cuente tu vida de algún modo y yo trato de contarla de un modo muy sencillo y me encanta que festivales como este se hayan abierto a este tipo de propuestas. Como os decía, en esos cuatro minutos caben una vida, o en este caso dos, la mía y la de mi hermano, porque ese joven en que os hago es mi padre y esa muchacha mi madre. En 1950 te dio a luz en la tierra donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer donde las madres esperan con el plato en la mesa sin la certeza de que sus hijos regresen para comer. Tan niño y ya refugiado con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzos para los doce y a comer y a comer y a comer de postre fruta robada del huerto de alguna casa y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente El día en que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte y las olas celebrarán...